Vamos a levantar las manitos bien arriba Y vuelvas arriba Y vuelvas arriba Y vuelvas arriba Y vuelvas arriba 1, 2, 3, 4 Yo te di todo lo que había aquí Te di razones para sonreír Pero a ti nada te importa Igual te quieres ir Hey, detente un segundo Dime amor ¿Quién te hizo más feliz que yo? Dime si alguna vez te ha sido y fiel Quiero saber en que yo te fallé Si tú sabías que te amaba ¿Por qué te vas con él? Hey, detente un segundo Amor Mienteme que en día volverás Ah, ah, ah La palma, la palma, la palma, la Ah, la palma, ah Y ahora, ¿qué hago sin ti? Si siento que yo te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarte lentamente Y ahora, ¿qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Hoy te dará toda la vida ¿Quién te dará más amor? Si no soy yo Hey, detente un segundo Dime amor ¿Quién te hizo más feliz que yo? ¿Quién te hizo más feliz que yo? Hey, detente un segundo Amor Júrame que en día volverás Ah, ah, ah Y ahora, ¿qué hago sin ti? Si siento que yo te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarte lentamente Y ahora, ¿qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Voy a quedar toda la vida Y ahora, ¿qué hago sin ti? Si siento que ya te perdí Voy a tomar seguramente Para olvidarte lentamente Y ahora, ¿qué hago sin ti? Seguro que voy a morir Y si no muero en agonía Voy a quedar toda la vida Paz, 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 paz Música Paz, paz Cala Mixer en todo el país